Emoción, simplemente emoción. Y una cosa que vengo constatando. Esta provincia, nacieron los dos movimientos históricos. Con Alén, el radicalismo, y con Perón, el justicialismo por supuesto. Y la provincia sigue siendo la misma. Había, ¿cuántos concejales? 16, creo. Y todos eran del tronco radical los justicialistas. Y eso es lo que salvó a la provincia en el 91, cuando con Raúl Alfonsín gobernamos juntos. Y lo que pudimos salir también en el trance del 2002 también con Raúl Alfonsín. Es imprescindible, porque las banderas del justicialismo ya no son de ellos. Son también de la Unión Cívica Radical y de los partidos populares. Yo abogo porque nos juntemos de nuevo, porque las dos veces que nos juntamos nos fue bien. En la provincia y en el Estado Nacional. Y con respecto a los 10 puntos que ha dado a conocer el presidente, esta convocatoria, ¿cuál es su mirada, su opinión? Que son muy buenos para hacer campaña política. Es parte de una campaña. Si quieren hacer seriamente eso, después que estén los candidatos y antes de la elección, los convocan, pero a los candidatos, y a los empresarios, los trabajadores, a las iglesias, a todos los sectores de la sociedad. Pero después de que estén presentadas las listas. Estamos a 20 días, a 25 días de presentar las listas. Campaña política. ¿Es posible, Eduardo, un cambio político y social en la Argentina, teniendo en cuenta el contexto que se vive? También falta mucho, ¿no?, para las elecciones. ¿Pero es posible? Si se arma una gran coalición, si no, no. El único camino es la coalición. Una gran coalición. Tenemos que tener mayorías parlamentarias. En Europa no se puede gobernar ningún partido si no obtiene mayorías parlamentarias. Y acá debe ser lo mismo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.